Música Aquí dice que en la panadería no hay harina En la pipime sí También dice que en la tienda no hay arroz En la pipime sí Y lo más lindo, en la pernicería no hay pollo En la pipime sí Aceres, ¿qué es lo que hay? En la calle que no hay, en la pipime ¡Hambre! En serio En serio ¡Gracias!